y yo quiero que este vídeo realmente se tome el tiempo de escucharme muy bien muchas veces tenemos un terreno desde no lo tenemos hace tiempo y no sabemos qué idea podemos hacer no sabemos que podemos construir o que realmente le voy a sacar mayor beneficio como yo puedo aprovechar el 100% de ese terreno y mi inversión lo que ha construido donde tantos años realmente sacarle un poco más en base a eso le preguntamos los amigos a un familiar y entendemos no tenemos ese instinto de que pueden ser apartamentos pero no muchas veces el que el apartamento es realmente lo más beneficioso no es lo que el mercado está necesitando porque no lo hemos validado un estudio vamos a entender cuál es el problema si nosotros hoy vamos al terreno y entramos antes vamos imaginando lo así hacemos un estudio a un kilómetro oa 500 metros que la distancia donde una persona puede caminar sin cansarse en ese estudio en ese círculo si no lo imaginamos nuestro terreno en google map y podemos ver ese radio vamos a ver que en ese radio van a ver varias necesidades resueltas vamos a tener una necesidad principal que la habitacional y podemos contabilizar cuánto apartamento de una otra habitación es hoy está en el venta podemos contabilizar ese estudio desde google también cuántos locales comerciales están disponibles para adquirirlo para la venta y qué tamaño tienen podemos contabilizar si tenemos consultorio médico disponible si tenemos aulas de colegio si tenemos parqueos tenemos farmacias y tenemos si tenemos si tenemos porque el ser humano que circula por las ciudades normalmente suple sus necesidades en la distancia más corta si tenemos una farmacia a una esquina nos va a mostrar no vamos a viajar 8 kilómetros la tenemos una esquina entonces nuestra competencia directa el mercado que nos va a hablar esa distancia de 500 a 1000 metros lo que una persona puede tener incidencia rápida bajo una lluvia como yo lo voy a vender hielo a un esquema y como yo voy a vender apartamentos donde la zona está llena de apartamentos ok como yo voy a vender un consultorio médico donde está llena de consultorio médico como yo vengo nunca al comercial entonces muchas veces este error inicial que simplemente es una idea lo cometemos y eso es el fracaso del proyecto porque no tuvimos en ese momento la sensibilidad ok el sentido racional de definir una estrategia con números no con un sentimiento no porque yo creo que puede ser hay muchos proyectos que sencillamente ese sentimiento o esa idea o ese impulso ha coincidido con el mercado ese 12 por ciento atina con esa idea para en el caso de nosotros que no podemos dando el lujo de perder porque hemos construido nuestro capital o no nosotros pero durante los años con mucho esfuerzo tenemos que estudiar de qué forma le vamos a sacar mayor beneficio usando el 100% de terreno entonces entonces como nosotros al final en este terreno un espacio de 4x4 de una habitación en blog va a costar lo mismo no importa que ese espacio lo usemos para una habitación o que lo usemos para un consultorio médico o que lo usemos para un aula para un local comercial o que lo usemos para un edificio de parqueo no importa es el mismo metro de construcción es el mismo 4x4 templo que estamos haciendo que tenemos que buscar a esa utilidad a ese uso de suelo ver en ese mercado cuál la deficiencia cuál es la escasez cuál es el azúcar que necesitan esas hormigas que hoy no tienen lógicamente conocemos un ejercicio por el tema con el concepto de hormigas podemos tener una habitación si echamos un solo granito de arena en una habitación vacía que va a pasar todas las hormigas por la escasez que no haya azúcar van a ir al mismo punto y estarán dispuestos a pagar más por lo que sea nosotros tenemos que hacer esa coca cola en el desierto para que me entiendan ok pero es muy difícil el caso opuesto el 30% está un apartamento de tres habitaciones el 20% con apartamento de una habitación un 10% con locales comerciales como un 5% con el tema del consultorio médico 15% con aulas y así sucesivamente vamos sacando todas y cada una de las necesidades que están cubiertas en esa área en ese grupo y le vamos poniendo una proporción eso va a tener un solo resultado nos vamos a cuenta cuál es la que tiene mayor competencia en este caso el apartamento porque tienen una cantidad superior y cuál es el rublo que no existe o que realmente está muy débil y ese es el automercado porque nosotros tomamos de hacer apartamento y nos dimos cuenta que el tubo el apartamento del tema tiene lógicamente vamos a tener que competir y se va a armar una guerra de precio entonces en nuestro producto que van a ser apartamento de dos de tres habitaciones por lógicamente vamos a tener que bajar la utilidad para que se pueda alquilar o para que se pueda vender y el otro también entonces ahí se queda una guerra del peso pues nosotros vamos a ver sacamos el consultorio al lado porque clasificó y vamos a ver de los consultores médicos que existen ahí cuáles son los aumentos cuadrados que tienen cada uno de los espacios cuáles son el tipo de terminación qué precios tienen alquiler o de venta cada uno cuáles son las deficiencias si tienen parqueos si tienen lo obvias comunes de que carece la competencia cuáles son las debilidades a competencia en el rublo de consultorio médico para nosotros nuestro proyecto hacer locales comerciales que compitan con el precio y poder tener mayor debilidad si conocemos las debilidades de nuestro adversario podemos entender cuáles deben ser nuestro punto más fuerte y así sobresalir el mercado me van entendiendo es un sistema que va adegrando se llega cuando sabemos que son consultores médicos nosotros no vamos a hacer la primera distribución vamos en ese proyecto a esquematizar a diseñar según las leyes de ayuntamiento y de obra pública cinco distribuciones cinco opciones donde tienen un solo objetivo buscar la mayor cantidad de método cuadrado que se pueden hacer al ver del cual de esas cinco distribuciones de cual esos cinco diseños se hace con la menor cantidad de blog porque muchas veces vemos en internet una dos tres distribuciones de casa y las tres casas tienen 100 metros pero nunca nos hemos preguntado cuál de esas tres casas o cinco casas que tienen 100 metros contra habitaciones sala como cocina realmente tiene la menor cantidad de blog cuál tiene la menor cantidad de blog porque la que tenga la menor cantidad de blog se va a ser más barata entonces en ese sentido podemos evaluar tanto los blogs como todo el proyecto tenemos que poder estructurar un presupuesto por cantidades que nos sirva de comparación y comparando las cinco distribuciones elegimos la mejor las cinco distribuciones que cumplan con ese rublo las cinco distribuciones que tengan la mayor cantidad de consultorio médico que sean por debajo de la cantidad de método cuadrado que tiene la competencia que mejoren la deficiencia de la competencia y que podamos potenciar la debilidad que tiene la competencia en esas distribuciones y si las cinco distribuciones cumple con eso elegir la más económica la que tenga menor cantidad de material por su estrategia de distribución arquitectónica y así si encontramos en ese terreno el nicho el rublo la estrategia de diseño el producto y la mejor distribución económica tenemos todo ya estructurado a nivel del proyecto eso ese proyecto ya es eficiente ya si va a generar dinero no porque lo pensamos sino porque hicimos todo este camino para poder encontrar ese nicho todos los terrenos no importa el tamaño ya sean de 100 o 100 metros se aplica este concepto no importa el tamaño en un terreno de 100 por ciento muchas veces me dicen calderón de qué tamaño busco el terreno y no importa la pregunta es qué tan barato yo puedo conseguir el terreno esa es la pregunta qué tan barato yo puedo conseguir ustedes las zonas si estamos jugando en santiago en puerto plata si estamos bávaros que tan barato lo puedo conseguir y luego que lo consiga hacer este estudio de un kilómetro de redonda comienza evidencia visitar el sitio hacer la evaluación contabilizar estas características y sacar la debilidad la escasez el azúcar que necesitan las hormigas de ese sitio para que me vayan entendiendo